Con paso firme y entre una gran ovación de sus halcones republicanos más radicales desde los jardines de la Casa Blanca, Donald Trump sonriente anuncia la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático porque daña los intereses económicos estadounidenses. Asegura que es un pacto injusto que supondría la pérdida de 2,7 millones de empleos en 2025. El Acuerdo de París socava nuestra economía, paraliza a nuestros trabajadores, debilita nuestra soberanía, impone riesgos legales inaceptables y nos pone en una desventaja permanente para beneficiar a otros países del mundo. Trump cumple así con una de sus promesas estrella de campaña y se aísla cada vez más con su discurso proteccionista. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. Frente a su intención de renegociar otro acuerdo climático más justo, Alemania, Italia y Francia le han dicho que es imposible, el más contundente, Emmanuel Macron, primero en francés y luego en inglés. Estados Unidos le ha dado la espalda al mundo, pero Francia no va a dar la espalda a los estadounidenses. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos que firmó el acuerdo en 2015 en un comunicado, ha dicho que confía en que los estados, ciudades y empresas estadounidenses sigan cumpliendo el acuerdo, una de las ciudades que ya ha dicho que lo cumplirá ha sido precisamente Pittsburgh. Aunque Trump ha prometido que la salida del acuerdo será inmediata, legalmente no podrá solicitarla hasta noviembre de 2019, tres años después de su entrada en vigor.